Ernesto Ariel Martínez Cervantes, mi nombre es J. Jesús González Aguilar, alumno de la Licenciatura de Herbolaria y Fitoterapia de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán. El presente video es para hablar sobre el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de la dispepsia o gastritis, vómito y la diarrea crónica, correspondientes a las bases teóricas de la Medicina Interna I del noveno cuatrimestre. El día 12 de febrero del 2021. Para el presente video es necesario hablar de los trastornos digestivos. Estos trastornos digestivos tienen cuadros clínicos, tienen signos y síntomas como dolor abdominal, hinchazón, distensión, anomalías en el hábito de evacuación, que pueden ser cuadros diarreicos. Y se habla que son cuadros, son crónicos cuando llevan más de 6 meses o también son frecuentes cuando se presentan por lo menos un día por semana durante las últimas 3 semanas. Hay una clasificación de categorías de los trastornos gastrointestinales, sin embargo nos vamos a enfocar para el presente video en la gastritis, las náuseas, el vómito y la diarrea. Para ello vamos a hablar de las principales características y síntomas asociados a estas 3 patologías. Por ello es importante entender que cuando acuden a un tratamiento o la atención con el médico, se tiene que elaborar una historia clínica que oriente al diagnóstico, que nos permita llegar a un tratamiento apropiado, tener una visión general del paciente y una evolución a lo largo del tiempo. Hablaremos pues de la dispepsia funcional no ulcerosa o gastritis. Dice que es un conjunto de síntomas que cursan con dolor o malestar general en la parte central y mitad superior del abdomen, causados muchas veces por alcohol, café, dietas ricas en grasas, tabaco, estrés, ansiedad y depresión. Los síntomas de la dispepsia pueden ser sensación de distensión, hinchazón, ardor o sensación de llenarse y dice que se presenta por lo menos en 25% de los días durante las últimas 4 semanas. Con eso estamos encuadrando el padecimiento. Las náuseas y vómitos nos dicen que son, en el caso de las náuseas, una sensación desagradable de vómito inminente y el vómito es la expulsión forzada del contenido gástrico a través de la boca. Dice que están asociados con hiper reactividad autonómica, caracterizada por hipersalivación, disritmia cardíaca y que muchas veces las causas pueden ser por obstrucción gastrointestinal, procesos inflamatorios gastrointestinales, trastornos neurológicos y la ingesta de fármacos. En el caso de la diarrea nos dice también que cuando se presente un paciente con este cuadro, de inmediatamente el médico debe de prescribir una dieta libre de lácteos y hacer todo el proceso de interrogatorio de la historia clínica para poder entender que una diarrea es, dice que es la alteración intestinal que se caracteriza por la mayor frecuencia, fluidez y a menudo volumen de las disposiciones o evacuaciones. También es importante entender que dentro de los síntomas dependerá donde se presente esta diarrea, que puede ser en el intestino delgado o en el colon y que también puede ser diarrea orgánica o diarrea disfuncional. También se le puede nombrar diarrea aguda o autolimitada o persistente. En el caso de una diarrea causada por causa orgánica, dice que el paciente presenta pérdida de peso, carencia de insuficiencias, evacuaciones con sangre, restos de alimentos o grasa o también puede presentar, únicamente puede presentarse por las noches. Una diarrea crónica, dice que es aquella que dura más de cuatro semanas y que puede ser disfuncional o de causa orgánica. Cuando es del colon, dice que presenta escaso volumen de sangre, moco, pujo o tenesmo. También una característica de la diarrea con grasa es que puede generarse por una digestión inadecuada, una mala absorción, que es lo que llamamos síndrome de absorción intestinal deficiente. También en una diarrea crónica con sangre puede haber un enfar por causa inflamatoria intestinal atribuida a causas amibianas, por yersenia, con pilobacter o por citomegalovirus. Una diarrea acuosa puede ser por deficiencia lactosa, por medicamentos y estos pueden ser antiinflamatorios, no esteroides, agentes colinérgicos o antibióticos. También es importante hablar de la exploración física dentro de lo que tenemos que hacer ese análisis de nuestro paciente. Para ello voy a hacerles una simulación con un familiar que nos habla pues que esa exploración física consiste en tres aspectos, que es la auscultación, la auscultación del abdomen, la palpación y la percusión. Para esta exploración nos dice que el paciente debe acostarse de manera cómoda con una almohada, también puede colocársele una almohada atrás de las rodillas. Debemos crear una línea imaginaria para poder dividir en cuatro cuadrantes nuestro abdomen, uno derecho e izquierdo. Una línea horizontal que nos permita dividir y explorar en cuatro cuadrantes, cuadrante superior derecho e izquierdo y cuadrante inferior derecho e izquierdo. De esta manera tendremos que hacer la auscultación para escuchar los ruidos que va presentando el paciente. Una vez que terminamos con esa auscultación vamos a pasar a la palpación. Cada uno de los cuadrantes nos permite el paciente, como está descubierto desde el apéndice sifoides hasta la sínfisis del pubis, nos permite ir palpando de manera completa cada uno de los cuadrantes para ver con ellos si hay dureza, si está demasiado blando, si hay ruidos, si hay estertores. Esto nos permite valorar si hay cicatrices, si hay estrías, si hay problemas de circulación. De esta manera podemos completar el cuadro clínico de los padecimientos gastrointestinales. Con esto concluyo con la palpación del paciente. Nos pasamos para valorar los siguientes aspectos de nuestro video. Dentro de los aspectos que debemos tomar en cuenta, pues nos habla del tratamiento general del paciente de los tres padecimientos utilizando la herbolaria y la fitoterapia. Dentro de las plantas que se utilizan para los padecimientos gastrointestinales podemos mencionar el cuachalalate, la sábila, manzanilla, fenogreco, tepezcohuite, alfalfa, árnica, cancerina, hinojo, menta y mangle rojo. Y dependiendo de cada padecimiento, por ejemplo en el caso de la dispepsia o gastritis, pues se recomiendan plantas que ayuden a resolver o que tengan aspectos antiespasmódicos, sedantes, antiinflamatorios y bacterianos. Aquí podemos mencionar la cola de caballo, la hierba del sapo, el boldo, el diente del león. En el caso de náuseas y vómito debemos buscar plantas que tengan efectos analgésicos, antisépticos, sedantes, antiespasmódicos o relajantes. Para ello podemos mencionar el enebro, la manzanilla, la aceituna y el jengibre. Para las diarreas debemos de buscar plantas que tengan efectos de astringencia, para disminuir el espasmo, efectos antibactericidas y antiparasitarios. Y podemos mencionar por ejemplo la manzana, las hojas de guayaba. Para concluir quisiera pues comentar que como profesionales de la salud debemos de tener un perfecto conocimiento de la anatomía y fisiología y de los padecimientos del aparato digestivo, para entender los diversos padecimientos y la fisiopatología que se puede presentar en el aparato digestivo. Entender su origen, su sintomatología correspondientes a cada cuadro clínico. Entender también los tipos de diarreas y la forma de abordarlos, así como los auxiliares de diagnóstico de los que podemos echar mano para poder sacar o obtener un diagnóstico correcto de los padecimientos gastrointestinales. Debemos entender pues que cada ser humano pues tiene, es único y tiene condiciones biopsicosociales que nos permiten tomarlo de esa manera e entender que como persona pues se desenvuelve en un ámbito social, laboral, económico, de hábitos alimenticios, todo ello y de herencia genética muy propia y peculiar, lo que nos hace también dar un tratamiento para sus padecimientos gastrointestinales enfocado a lo que representa cada paciente. Por su tiempo, gracias a todos. Excelente noche. ¿Ya la pagaste? Ya se.